¡Hola Aries! Hoy es viernes 3 de noviembre de 2017 y aprovecha bien este día en que tu entusiasmo estará en alza y te sentirás capaz de conquistar la cima más alta que tengas frente a ti, ya bien sea en tu vida laboral como en el amor. El movimiento de la luna y de tu regente avivan la pasión y ponen un toque picante en tu vida íntima, lo que más necesitabas en estos momentos para sacar a flote una relación que estaba algo inestable. Habrá muy buenas oportunidades para ti que no debes desestimar en ningún momento. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud estás en un proceso regenerativo total que te ayudará a recuperar tu salud si tuviste problemas asociados con tus vías respiratorias en estos días pasados. Si no es tu caso, obviamente no hay nada de lo que debas preocuparte. Se augura una fase de revitalización total, así que cualquiera de vosotros, Aries, podréis notar que próximamente estáis mucho más activos que antes. En el trabajo hay buenas noticias en el sector laboral para quienes estéis vinculados a trabajos con el extranjero o lugares lejanos, negocios de compra y venta y para los que os dediquéis a inversiones por cuenta propia. Las perspectivas son excelentes para vosotros. Veréis cómo pronto obtenéis mejores beneficios. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 10, el 23 y el 27. Juégalos hoy porque mañana ya sabes que serán completamente distintos. Y ahora, en el amor, este es un día que parece específicamente diseñado para que puedas disfrutar de tu relación y gozar plenamente lo que la vida te ofrece. Tu encanto natural se acentúa y si estás soltero o soltera, ahora te llega un tono de independencia que te vivifica y realmente no te importa tanto tener o no tener pareja. Te sentirás libre y dispuesto a emprender cualquier historia o aventura que te parezca interesante. Hasta mañana, Aries. Disfruta de tu día.